Abran sus Biblias a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Estaremos leyendo el versículo 39 al 45. Del versículo 39 al 45. Y continuaremos esta vez viendo la visita de María. Elizabeth. Lucas capítulo 1 versículo 39 al 45. Si pueden por favor pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante e infalible de nuestro Señor. En esos días María se levantó y fue apresuradamente la región montañosa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María. La criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque me ha, porque me ha acontecido esto a mí. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos. La criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo. Oh perdón. Hasta ahí. Oremos. Gracias Padre Celestial por tu palabra. Porque en tu soberanía tenemos este día. El Día de las Madres. Para poder celebrar a las Madres. Para poder ver en tu palabra diversas cosas increíbles y hermosas Señor. Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos capacite Señor. Para poder oír y entender tu palabra Señor. Para que podamos grabar tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para que podamos poner esta palabra en acción Señor. Esto te lo pedimos. Esta tarde Señor en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Tenemos la gran oportunidad de ver en este fin de semana del Día de las Madres. Esta interacción entre María y Elizabeth. O más adecuadamente entre el bebé Jesucristo. De unos días en el vientre de María y el bebé Juan. A seis meses en el vientre de Elizabeth. Es una de esas cosas que los cristianos han creído con fervor desde el principio. Que hay valor en la vida porque está hecha en la imagen de Dios. Y que esa vida empieza con la fertilización. La concepción de la concepción del bebé. De hecho los cristianos tenían renombre porque iban de los basureros y en los bosques rescataban a bebés. Porque los romanos se deshacían de bebés con imperfecciones. Y los cristianos desde el comienzo iban y rescataban a estos bebés. De hecho no hubo ningún problema. Podríamos haber hablado con cristianos hasta hace 200 años. Y ninguno de ellos, ningún cristiano hubiera pensado que la vida no merece protección legal ante la ley. Igual, ningún cristiano podía ni siquiera contemplar por un momento que el aborto puede ser considerado bajo cualquier condición. Hasta la temporada más reciente. ¿Y por qué? Porque siempre tenemos como cristianos hacer la pregunta. ¿Por qué creyeron los cristianos estos? ¿Qué vemos aparte de los salmos que demuestra que el Señor nos dejó en el vientre de nuestras madres? ¿Qué tenemos en las escrituras que demuestra, grita claramente que la vida, el ser humano, existe aún a días del vientre? Y este es exactamente ese lugar. Acuérdense que la semana pasada terminamos con el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Se va el ángel después de decirle, oh, y para que veas el poder de Dios que está increíble. Es el Señor, mira a tu anciana relativa, tu familia, Elizabeth. Y cómo es que el Señor la ha sostenido en su vejez para poder tener a este bebé y aún lleva seis meses. Ha llegado a un periodo súper peligroso a su edad para tener bebé y el Señor la sigue sosteniendo con bien. Porque nada será imposible para Dios. Y empezamos esta semana con las palabras en esos días, no dentro de unos meses, no al año, en esos días, unos días, dos, tres, siete, no sabemos. Pero en esos días va María apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y va a hablar con Elizabeth. Así que el bebé en el vientre de María lleva días. Y del bebé, Juan, en Elizabeth, lleva seis meses y unos días. Y ambos son reconocidos. Hay cosas que solamente una persona puede hacer. Celebramos la gloriosa realidad que en este punto vemos vida merecedora de protección. Vida que es vida en el día cuando celebramos el día de las madres. Y aquí tenemos a dos mamás que van a gozarse en el Señor. Y esto está grabado por Lucas para nosotros y para las generaciones por venir. Las generaciones antes de nosotros, la realidad que la vida empieza, no nada más con la concepción, pero en el punto de fertilización. Y eso es tan importante porque los secularistas siempre van a ir empujando hasta cuál grado los cristianos van a decir que no es vida y lo van a tratar de matar. Ah, doce semanas no es humano. Mátenlo entonces a las once semanas. A las siete semanas es humano, entonces mátenlo a las cinco semanas, a las seis semanas. Es lo que dicen. Es lo que está pasando en el gobierno de los Estados Unidos. Gente que está tratando de mirar en cuál punto es esta cosa un ser humano. Hay unos que dicen que va a ser una cosa nada más hasta cuando nazca y ¡puf! Ahora es un ser humano. No. La palabra nos demuestra que desde el momento de fertilización es un ser humano. Saben que a los días, 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 no está pasando mucho. No hay demasiado movimiento, no hay lo que nosotros podemos decir es súper reconocimiento, pero es vida. Y es reconocida como una persona. Y esta es una realidad que los cristianos desde las temporadas más cercanas a Cristo reconocían. Hemos hablado del didaque o el didaje, como sea que quieran decirlo, ¿verdad? Cómo es un récord que tenían los cristianos donde hablaban del bautismo, hablaban de todo tipo de cosas. Cómo se bautiza y cómo vamos a entrar en catequismo con cristianos jóvenes y qué es lo que se hace en X situación. ¿Verdad? Y esto fue escrito en los noventas, noventa y cinco, noventa y tantos después de Cristo. Así que la razón por la que se llamaba el didaque era porque era reconocido o pensado que era la enseñanza de los doce, de los apóstoles. Estaba tan cercano a lo que creían los discípulos del Señor que hasta ahora es reconocido como un documento que demuestra la centralidad de lo que está en la palabra de Dios en acción. ¿Y por qué hablo tanto de esto? Porque en el capítulo 2 o parte 2 del didaje está escrito esto. Y vamos a hablar del segundo mandamiento y un poco más, pero voy a hacer el énfasis donde lo tenemos. Y este es el segundo mandamiento de la enseñanza. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no corromperás a los niños, no cometerás fornicación, no robarás, no tratarás con magia, no practicarás hechicería. Y aquí está parte de la enseñanza más cercana a la vida de nuestro Señor. No cometerás el aborto de un niño, ni los matarás al nacer. No codiciarás los bienes de tu prójimo y después continúan. Estaban explicando prácticamente en el año noventa y tantos cómo viven los cristianos, qué dicen los mandamientos, cómo los vamos a obedecer, qué hacemos nosotros. Y en medio de esta explicación de cómo es que tenemos que vivir como cristianos, la instrucción a los bebés es no cometerás al aborto de un niño, ni los matarás al nacer. Y piensen que hay esta instrucción aquí, porque los romanos los estaban matando después de nacer. Ay, nació y tiene la boca chueca, guas. O los echaban con los animales. Ahorita hay que cachorritos, a ver, ahí todos en los Estados Unidos ven a los perros con amabilidad. Pero en muchas naciones no son vistos de esa manera, porque los perros que son callejeros no son muy amigables siempre. En la India, donde está nuestro hermano Carney, nuestro hermano Daniel Carney, hay veces que está en su motocicleta y va para predicar la palabra de Dios. Y lo atacan grupos de perros en diferentes áreas. Así que tienen que tener en mente cuando vemos a los perros de ciertas maneras en las palabras de Dios siendo habladas. Es porque hay un contexto diferente. No nos venían así como nosotros. Los perros y los echaban para que se los comieran los perros. Los mataban. O por aborto, para que vean qué tan hasta atrás va el aborto. En el año 90 y tanto después de Cristo y están escribiendo del aborto. No cometerás el aborto de un niño, ni los matarás al nacer. El doctor Sproul hablando de esto dice, sí, si observamos la historia de la teología en los últimos dos mil años, veremos innumerables temas de debate entre conservadores y liberdades, teólogos de todas las pertenientes. Sin embargo, hasta el movimiento feminista del siglo XX, si había un consenso sobre alguna doctrina o algún tema moral en la historia del cristianismo, era sobre el aborto. Que el adidaje en la iglesia primitiva llamaba sin tapujos asesinato. Pero si podemos argumentar que lo que crece en el vientre no es una persona, no está vivo, no es una entidad. Perdón, perdí mi lugar. Déjeme regreso. No es una entidad individua propia, entonces podemos usar frases como estas. Es solo un amasijo de protoplasma no diferenciado. O esto. El feto no nacido es solo una cantidad de desecho doméstico. No podemos volvernos más paganos que eso. La razón por la que el gobierno existe en absoluto. La razón de ser del gobierno históricamente bajo Dios es principalmente proteger, sostener y mantener la vida humana. Y cuando un gobierno falla deliberadamente en esto, no solo se ha vuelto pagano, se ha vuelto demoniaco. No, no erren. El pensar, porque están todas esas palabras de protoplasmo y todo. Esas son palabras que los mundanos han usado. No, es que nada más son bolsas de protoplasmo. Nada más son un montonal de genes como cualquier tumor. Si queremos saber qué tanto ha cambiado desde el tiempo cuando el doctor Sproul escribió esto, podemos notar que ya no están usando tanto esos argumentos. Ahora tienen camisas que dicen he matado y tienen tajitas de los números de bebés que han matado. He matado este número de bebés y tienen tajitas. Tienen de hecho un hashtag ahora y se hashtag grita tu aborto. Donde invitan a las mujeres a decir, yo maté a este bebé y no me importa. Yo lo maté y me gocé en matar a este bebé. Es demoniaco. No hay ninguna otra manera. Somos hijos de la luz. Servimos al Dios de la vida. Siempre ha sido la enseñanza de la gente de Dios que la vida tiene valor. La vida tiene valor. No importa si tienes este un problema de palsy. No importa si tienes down syndrome. No importa qué problema mental o deformidad. Si naciste sin una mano, no eres menos humano. Esa ha sido la consistente declaración. ¿Verdad? Celebramos las madres este día. No hay ninguna madre cristiana en su mente correcta que diría que porque un bebé nazca con un pie chueco o sin un pie o sin un ojo es menos bebé suyo. Hemos llegado a un nivel tan demoniaco. Que ahora la gente en cuanto sabe, porque saben que tenemos una tecnología increíble. Ahora las mamás y los papás pueden saber por adelantado. Sabes que tu bebé puede nacer con un 53% de este problema mental. ¿Y saben cuál es la respuesta a la mayoría? Mátalo. Estamos hablando de cristianos. No, la palabra de Dios no es inclara de esto. El aborto no pertenece en la vida cristiana. En Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21 versículos 22 al 25 dice la palabra de Dios. Y si algunos hombres luchan entre sí y se golpean y golpean, perdón, a una mujer en cinta y ella aborta sin haber otro daño. Ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo. Y miren, todos van a saber la próxima parte. Porque es tan común, pero el contexto siempre está faltando. Lo van a reconocer vida por vida, vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Saben qué? Cuando leí esto en el culto de inglés, en cuanto llegué a ojo por ojo, todos estaban así, ojo por ojo, diente por... Ya sabían, pero todos los versículos antes de esto no lo sabían. Todos bien saben, ojo por ojo y diente por diente, ¿cuál es el contexto? El aborto. En este caso, o accidental o al propósito. Si le golpean a una mujer y ella tiene a su bebé, pero no hay daño al bebé. Van a pagar una multa y el señor lo deja abierto. Va a hacer o lo que decían los jueces o lo que... Si los jueces se van con el papá, lo que el papá decida. Pero si hay daño, si dañaron al bebé, ¿qué es lo que dice el señor? ¿Qué merece el que dañe a un bebé? Vida por vida. Matas a bebé, muere. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Seamos claros. Porque visitamos estos versículos cada año en las escrituras. Tenemos un contexto muy real de la realidad, de la centralidad, de la importancia de la vida cada año cuando celebramos el nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Y nosotros que leemos en el plan de lectura cada año, pasamos este versículo mínimo una vez al año. Eso significa que dos veces al año tenemos la oportunidad de gloriarnos en la importancia de la vida. Que no es aceptable el matar y que la vida empieza desde la fertilización. Y no podemos escapar que nuestro señor dijo en Juan 14, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos es, no cometerás homicidio. No es el matar por matar. Si vas en el ejército y tienes que matar. Eso no es de lo que estamos hablando. Si estás defendiendo a tu esposa y a tus hijos en tu casa y tienes que matar. No estamos hablando de eso. De eso no está hablando el segundo mandamiento. El segundo mandamiento está hablando de la premeditada acción de cometer homicidio. Como hemos visto, los cristianos desde las temporadas más cercanas a Cristo veían esto con claridad sorprendente. Sin embargo, todo un montonal, millones de cristianos no obedecen este mandamiento hoy en día. Y ven el hablar de la importancia de la vida como si fuera nada más activismo. Entonces es por nosotros que está grabado esta interacción. Cristo nuestro señor a unos días en vitro, unos días en el vientre. Viene y es reconocido conforme a la palabra de Dios como ser humano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En esos días, María se levantó y se fue apresuradamente a la región montañosa, a la ciudad de Judá. Y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del espíritu. Hay un reconocimiento. Ese bebé sabe algo. Reconoce que algo está sucediendo. Es completamente al revés a lo que el mundo dice de los bebés en el vientre. Si creemos que la palabra de Dios es infalible. Si creemos que la palabra de Dios es inerrante y la única regla de fe. Entonces lo que Lucas escribe y describe de bebés aquí es verdad. Inerrante que podemos llevar siempre como nuestra en cada día. Es un llamado a la acción. ¿Cuál acción? Pues lo vemos en Éxodo 22, 22 al 24. Éxodo 22, 22 al 24. Igual como la sangre de Abel gritaba desde la tierra contra Caín. Igual los millones de bebés que están siendo asesinados en esta nación y a nivel mundial. Gritan hazme justicia a Dios. Y la gente de Dios no habla. La vida es preciosa ante los ojos de Dios. Es demostrable. Lo vemos fácilmente. Vemos como es que responde Elizabeth al ser llena del Espíritu Santo. Empezando en el versículo 44 al 44. Exclamó a gran voz. En el griego dice que gritó y lo hizo fuertemente. Así que no era una cosita. Ah mira, gloria a Dios, que bien. No, guas con toda la voz. Exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque me ha, porque viene la pregunta, porque me ha acontecido esto a mí. Que la madre de mi Señor venga a mí. La madre de mi Curios venga a mí. No se puede escapar. Aquí estamos viendo este bebé de unos días. Es. En ese momento. Cuando lleva nada más unos días. Es. Él. El rey de reyes. Él es el rey. Él es el señor. A unos días. En el vientre de su mamá. Y es reconocido. Es reconocido. Y es que. Cómo puede ser. Es increíble. Porque me ha acontecido a mí. Quién soy yo. Que mi Señor. Viniera a mí. Eso solo puede venir por iluminación. Del Espíritu Santo. Quiero que tengan en mente. Que vamos a empezar. Y va a ser. En partes. Porque obviamente tenemos el nacimiento. De Juan. Entre esto. Y. Y. La otra sección. Que vamos a ver. Cinco. Canciones. En relato. A. El nacimiento. De nuestro señor. Este es. El primero. Que vemos. La canción de Elizabeth. No es muy grande. Verdad. Es corto. Es una adoración. No. No lo pensamos de esta manera. Porque. Nosotros no. Cantamos de repente. De todas las cosas. No se nos ocurra. A nosotros. Verdad. No nos sentamos. A comer. La avena. Con huevos. Y panes. Y decimos. Gracias Dios. Por esta avena. Y mis huevos. Y jugo. Pero yo si. De vez en cuando. Aunque no lo crean. Si lo hago. ¿Por qué? No. No. Por ser raro. Ni nada. Sino porque. Lo que se graba. Es lo que se canta. La gente de Dios. Tenía desde el Salmo 113. Al Salmo 118. Completamente memorizado. Simplemente para poder cantarlo. Cada año. Y esto. Que dice. Elizabeth. ¿Verdad? Cuando dice. Bendita tú. Entre las mujeres. Y bendito el fruto. De tu vientre. ¿Por qué? Me ha acontecido esto a mí. Que la madre de mi Señor. Venga a mí. Porque aquí. Apenas. La voz de tu saludo. Llegó a mis oídos. La criatura. Saltó de gozo. En mi vientre. Y bienaventurada. La que creyó. Que tendrá cumplimiento. Lo que fue dicho. De parte del Señor. No es. No es una gran canción. ¿Verdad? No son muchas palabras. Pero están tan llenas. De teología. El reconocimiento. Del curios. Del rey. Del Señor. El reconocimiento. De la bendición. Que ha sido dada. A María. Que ya está siendo. Reafirmada. Por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Para que los cristianos. Ahora en día. Que tienen tanta aversión. A lo que suene. Católico. Romano. No puedan evitar. El decir. Mira aquí dice. Que el Espíritu Santo. La llenó. Y lo primero. Que dijo. Es bendita tú. Entre las mujeres. Y bendito. Y eso es importante. Bendito el fruto. De tu vientre. Cristo es el bendito. Segundo. Viene el reconocimiento. De que él es el Señor. Y que ha venido. Tercero. Tenemos que. Apenas la voz. De María. Vino. Y Juan lo reconoció. ¿Por qué lo pudo reconocer? Un bebé de seis meses. Porque el Señor. Había dicho. Que este bebé. Juan. estaría. Lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre. Así que aún en este himno. Pequeñito. Tenemos. La realidad. Del Señorío del Señor. Tenemos. La reafirmación. De la bendición. De. María. Y de la santidad. De nuestro Señor. Jesucristo. Tenemos. La afirmación. De las. Palabras. Que dijo. Gabriel. A Zacarías. Que. En realidad. Este bebé. Está lleno del Espíritu Santo. Que tan lleno. Está este bebé. Del Espíritu Santo. Que en cuanto yo. La voz. De María. Supo. Que dentro del vientre. No porque. Un bebé. De seis meses. Pueda. Pensar. De esa manera. Sino porque. Super naturalmente. El Espíritu. Comunicó. Estas verdades. Y podemos ver. Que lo prometido. A Zacarías. Está siendo cumplido. Aquí en acción. Y bien aventurada. Una vez más. Es la cuarta parte. La cuarta declaración. Del himno. Del canto de Elizabeth. Y bien aventurada. La que creyó. Que tendrá cumplimiento. Lo que le fue dicho. De parte del Señor. La fe. Que siguió la sumisión. Que hizo María. Lo que el Señor diga. Aquí su sierva. Ella creyó. Hubo fe. Y aquí está la afirmación. De esa fe. Esa es de primer canto. El segundo. Es el Magnificat. El segundo canto. Es el Magnificat. La canción de María. La hemos. Leído. De hecho. Tratamos un poco. Desastrosamente. De cantarla. Este año. No salió muy bien. No salió muy bien. Pero vamos a. Vamos a continuar. Practicándolo. Y Dios mediante. Si el Señor nos permite. Lo cantaremos bien. El próximo año. El Magnificat. Es el segundo. Esa es la canción de María. El tercero. El tercer canto. El tercer himno. Es el Benedictus. El Benedictus. Y esa es la canción de Zacarías. Cuando nace. Cuando nace Juan. El Benedictus. A ocho días. De nacimiento de Juan. El cuarto. Es el Gloria. In excelsis Deo. Es mucho verdad. Gloria. In excelsis. Deo. O Gloria a Dios en lo alto. Si no quieren decirlo. En el latín. Gloria. In excelsis Deo. Y esa es la canción. De los ángeles. En la noche buena. El Gloria. In excelsis Deo. Es el cuarto. Y el quinto. Es el Nunc Dimitis. Nunc Dimitis. Como nunca. Nunca. Nunc Dimitis. Y esa es la canción. De Simeón. Cuando el bebé Jesús. Es presentado en el templo. Hay cinco. Canciones. Cinco himnos. Voy a tratar de acordarlos. De vez en cuando. Porque si hay mucho. Entre aquí. Y de. Ciertamente. La interacción de Simeón. Cuando viene Jesucristo. A ser presentado en el templo. Pero. Es algo que quiero que tomemos. En mente. Porque ya hemos estado hablando. Hemos empezado a hablar. De escudriñar las cosas. Conforme a la palabra de Dios. Empezamos. Al ver. Al analizar. Al discernir. Al escudriñar. El valor. De la vida. Conforme a la palabra de Dios. Y vamos. A empezar. Y continuaremos. A estudiar. Himnos. Canciones. Salmos. Lo que escuchamos. El estándar. Que tiene la Biblia. Para nosotros. Obviamente. El estándar es muy alto. Hemos hablado del Magnificat. Hemos hablado. De que tan lleno. Está de teología. Es de hecho. Esta última temporada. De Navidad. Les di toda una lista. De los versículos. Que están escritos. Dentro del Magnificat. Para demostrar. Que Mariano. Era una jovencita. Es ignorante. Sino una jovencita. Que está. Estudiando la palabra de Dios. Comitiendo esa palabra. A su corazón. Ahora comparen eso. A nuestros tiempos modernos. A la música moderna. Cuando se repite. Una palabra. Una frase. Un versículo. Tanto. Que se pierde el sentir. En un mundo. Donde tenemos la disponibilidad. De escuchar música. De cualquier rincón del mundo. Que queramos. ¿Sabes qué quiere escuchar? Música folclórica de Alemania. Esta tarde. Vamos al celular. Y ahí está disponible. ¿Sabes qué? Quiero escuchar música. De una tribu. En Zimbabue. Ahí lo puedo buscar. ¿Sabes qué? Quiero escuchar música. De los 1930. Y podemos buscarlo. Tenemos todo. Un multiforme. Acceso. A música. Para nuestra concepción. De todo el mundo. Disponibles. En nuestros celulares. Y no hay muchos cristianos. Que toman. El tiempo. Para seriamente. Bíblicamente. Considerar. Qué es lo que están escuchando. Músicamente. En la luz. De las escrituras. Esta realidad. Se hace. Más presente. Cuando pensamos. En música. Que es diseñada. Para adorar. Lo que llamamos. Música. De adoración. ¿Verdad? Lo último. Que deberíamos hacer. Es escuchar. Música. De adoración. Que no tiene contenido. Bíblico. Que no tiene profundidad. Bíblica. Sea. Rap. Cristiano. O. Música. Este. Electrónica. Cristiana. Himnos. Bautistas. De los. Mil. Ochocientos. O. Lo que es más famoso. La. Música. Carismática. Que inunda. La radio. Hay todo un mundo. De música. De composiciones. Y de palabras. Disponible. Para que uno oiga. Y es la responsabilidad. De cada uno. De nosotros. El discernir. El analizar. El contenido. No. No llegamos. A este versículo. Porque no tenemos tiempo. Pero. A unas semanas. Hablaremos de proverbios. Y como es que los proverbios. Dicen. Guarda. Tu corazón. Protege. Tu mente. Y tu corazón. No permitas. Que se te escape. Lo bueno. Y lo santo. Guárdalo. Siempre. Tenemos. Esa responsabilidad. Lo que escuchas. Va a tener un impacto. Aún más. Cuando lo escuchas. Con una mente. Que no está aprendida. Cuando bajas la guardia. Y que entre lo que entre. Va a entrar lo que va a entrar. Tenemos que pensar. Que es lo que escuchas. Cuando vas al trabajo. Cuando estás manejando. En Ociola. Cuando vas a viajar. A Venezuela. O a México. O a donde sea. Cuando vas volando. Que escuchas. Cuando estás adorando. En la casa. Con tu familia. O que escuchas. Cuando limpias. La casa. O cuando estás afuera. Como yo. De vez en cuando. Que estoy podando. El césped. Que me la paso. Intercambiando. Mis audífonos. Que cancelan. Todo el ruido. Con unos. Que no funcionan. También con mi hija. Para que ella pueda escuchar. A Buddy Davis. Y las canciones. De Buddy Davis. A donde habla. De los dinosaurios. Y de. La historia humana. Y de glorificar al Señor. Y de. Como hay necesidad. De hombres cristianos. Verdad. Puedo escuchar eso. Puedo escuchar. Algo que no glorifica. Al Señor. Es por eso que la palabra de Dios. Nos dice en Filipenses 4.8. Por lo más hermanos. Filipenses. 4.8. Filipenses 4.8. Por lo más hermanos. Todo. Lo que es verdadero. Todo lo que es digno. Todo lo que es justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo honorable. Honorable. Perdón. Si hay alguna virtud. O algo que merece elogio. En esto. Medita. Quieres saber que deberías de escuchar. Quieres saber que deberías de permitir. En tu mente y en tu corazón. Aquí está. Aquí está. Que puedes. Con que puedes analizar. Ve tu programa. Ve tu música. Y pregúntate. Es verdadero. No conforme lo que yo piense. Sea verdadero. Sino conforme lo que declara. La palabra de Dios. Si estamos escuchando. Si estamos escuchando. Una canción. Como una que fue muy popular. En los ochentas. En los Estados Unidos. Que dice. Tú y yo. Somos solo animales. Así que hagámoslo. Como lo ves. En el programa. El canal de Discovery. ¿Qué mensaje dice eso? Somos animales. ¿Verdad? No. No estás hecho en la imagen de Dios. Así que si eres animal. Como animal. Échate. Como ves. En los documentales. Una canción que fue muy popular. O. Otra canción. Por Madonna. Que dice. Que es una mujer material. Y vive en un mundo material. Nada más. Son dos ejemplos. Cada uno puede pensar. En diferentes canciones. Que. Creciendo. Escucharon. Que no tienen nada que ver. Con lo que vemos aquí. Lo verdadero. Lo digno. Conforme a lo que vemos. En la palabra de Dios. Lo justo. Conforme a la palabra de Dios. Lo puro. Lo amable. Lo honorable. Lo que tiene virtud. Eso es lo que debemos de oír. Lo que merece elogio. En eso. Meditamos. En estas cosas. Así que. Cuando vamos. Vemos. Que vamos a ver. Que programa vamos a ver. Que vas a ver. Para entretenerte. Que vas a ver. Antes de dormir. Que vas a escuchar. Analízalo. Conforme a las escrituras. Porque lo que permitan. En su mente. En su corazón. Va a dar fruto. Va a dar fruto. En acción. O inacción. El mundo. Te invita. A que escapes. Y te da todo un mundo. De programas. Y de canciones. Que te pueden ayudar. A escaparte. No estamos. No estamos llamados. A escapar. No estamos llamados. A raptarnos. A nosotros mismos. Del mundo. Sino. A vivir. A la gloria de Dios. En este mundo. No podemos ignorar. Que la palabra de Dios. Nos dice. La mala compañía. Corrompe las buenas costumbres. Y la aplicabilidad. De eso. Que es la mala compañía. No nada más. La gente. Que está alrededor. O la gente del vecindario. O aquellas personas. En el trabajo. Que. Hablan cosas feas. Aplicando esa escritura. Correctamente. Significa. Aquellas cosas. Alrededor de nosotros. ¿Verdad? Lo que permitimos. Que entre a nuestras casas. Lo que permitimos. Que entre a nuestras mentes. Esa es la compañía. Esta noche. Vamos a invitar. Al mundo. De Superman. A nuestras mentes. Esta noche. Voy a invitar. Al mundo. De X. A través de esta canción. No pensamos así. Pero si pensamos. Que lo que escuchamos. Y lo que vemos. Es consumido. ¿Verdad? Hemos perdido aún. Conexión. Con las palabras. Consumción. Es como se dice. En inglés. Consumir. Algo. Lo consumes. ¿Verdad? Y eso. En algún punto. En nuestra historia. Llevaba. Junto con sí. La imagen de una persona. Comiendo. ¿Verdad? Llevando. Den. Tomando algo externo. Y ponerlo interno. Eso es lo que hacemos. Cuando escuchamos. Lo que sea que escuchemos. Estamos consumiéndolo. Va a pasar. Por nuestro sistema. Y va a hacer. Lo que va a hacer. Si es dañino. Si es malo. Si es tóxico. Si es venenoso. Si es bueno. Si es santo. Si es purificador. En ambos casos. Va a tener el efecto. En nuestra vida espiritual. Si supieran el número de cristianos. Que me han dicho. Tengo dificultad orando. Pero no tienen ninguna dificultad. Viendo ocho horas. De un programa favorito. Es que me cuesta. Leer la biblia. No te cuesta nada. Ver un documental. De quince maneras. De arreglar tu casa. De veinte maneras. De cómo hacer tu troca. Más. Fuerte. Ahora voy a enseñarles. En este video. Por las próximas dos horas. Cómo sacar este motor. Limpiarlo. Y reintroducirlo. Pueden ver eso. Pero no pueden leer. Quince minutos. De la palabra de Dios. Las prioridades. Están al revés. Así que. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Podemos clamar. Al Señor. Podemos decirle. Señor. Te amo. Ayúdame a amarte más. Señor. Dame hambre. Y dame sed. Señor. Hazme. Como ese venado. En tu palabra. Sediente. Por ti. Hazme. Como el río. Que está. Como el árbol. Que está plantado. Junto a. Ríos de agua. Terminamos. Con las palabras. De Pablo. En Efesios. 3. 14 al 19. Quiero que. Sean atentos. A. Esta. Oración. Por esta causa. Pues doblo mis rodillas. Ante el Padre. De nuestro Señor Jesucristo. De quien recibe. Nombre toda familia. En el cielo. Y en la tierra. Que os conceda. Conforme a las riquezas. De su gloria. Ser fortalecidos. Con poder. Por su espíritu. En el hombre interior. De manera que Cristo. Por la fe. En vuestros corazones. Y. Que arraigados. Y cementados. En amor. Seáis capaces. De comprender. Con todos los santos. Cuál es la anchura. La longitud. La altura. Y la profundidad. Y. De conocer. El amor. De Cristo. Que sobrepasa. El conocimiento. Para que seáis. Llenos. Hasta la medida. De la plenitud. De Dios. De toda la gente. Dios dice. Amén. 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 Amén.